...y ahora, ¿el rato puesto? ¿Queréis preguntarme algo? Tomátenlo, ¿eh? A mí me gustaría preguntarte una cosa que me aclararas, porque como en la presentación he dicho que era el que pintaba a los padres feos, y era porque el monumento del Plan del Vía al Norte, a mí siempre que he pasado por allí me habían dicho que era un monumento a la paternidad, que reflejaba la paternidad o el valor del padre en la sociedad moderna, también como protector y conductor de los hijos, etc. Entonces ahora cuando he hecho la explicación he visto que tenía otro título y que era otra cosa diferente, que no era solamente un monumento a la paternidad, me gustaría que me explicara un poco más por qué una figura es realista y por qué la otra no, porque esa dualidad está muy presente en todo lo que haces, ¿no? En todo lo que ha hecho a lo largo de tu trayectoria. Vamos, tan cerca o tan lejos como puede estar un Gremlin de esto, un hombre de esto de un resucitado o de un cautivo, ¿no? Pues mira, en realidad si cada obra... Yo cuando trabajo en una pieza no lo hago porque sí. O sea, cualquier detalle que haya en la pieza, aunque parezca que te ha hecho... Bueno, el brazo lo ha puesto así porque... Cada milímetro de cada pieza está pensada para que la pieza se vea en conjunto. Yo siempre digo una cosa. Si yo hago un grupo escultórico y a uno del grupo, aunque me gusta ser figurativo y realista, le tengo que cortar un dedo o una mano para que el grupo funcione, yo no dudo en cortarle el brazo o la mano lo que haga falta a la pieza. ¿Me entiendes? Para mí es más importante lo que quiero expresar en esa pieza y que todo el mundo, más o menos, tenga el conocimiento mínimo para entender esa pieza que otras cosas más de la escultura. Mira, por ejemplo, desde que empecé siempre he dicho una cosa, que es que yo soy capaz de hablar de una escultura mientras se está haciendo las veces que haga falta. Pero una vez que está hecha, si la obra no habla, ¿es fallador? O sea, siempre dejo eso abierto. Yo quiero que la gente, cuando esté delante de la escultura, tenga su propia historia que traducir. Por eso habéis visto durante toda la exposición de la... de... esta exposición, que ninguna de mis obras es dramática. No habéis dado cuenta. Ninguna obra, ninguno de las piazas, es, por ejemplo, frunierseño, es dramática, es... siempre está, aunque lo que esté representando sea muy dramático, siempre está abierta a ese diálogo entre el espectador y la obra. Siempre. En la obra del diario, aquí había dos cosas muy claves. Era la Córdoba Nueva, la Córdoba que nace nueva, como sabéis, el vial, era un... era una vía que separaba a Córdoba, era la Córdoba Norte, la Córdoba Azul, era un... que separaba a la Córdoba. Cuando eso se... cuando eso se... se soterra, se soterra las vías del tren, y se crea un espacio nuevo, muy nuevo, se empieza a construir edificios allí. Era la Córdoba Nueva, la Córdoba Contemporana, una Córdoba distinta a la Córdoba que estábamos a construir ahora. Entonces, cuando salió un concurso público, porque esa pieza fue un concurso público en el que nos presentamos 16 escultores de toda España, sobre el sobre cerrado, en que ahora hicimos nuestro proyecto y nadie sabía quién era el que presentaba ese proyecto, y tuve la suerte yo de ganar. La idea, a la hora de hacer esa pieza, tenía dos claves. Dos claves. Una, lo que yo quería representar, y otra, era dejar patente mi actitud frente al arte. O sea, no solo era una escultura, yo pensé que no la iban a elegir, en serio, nunca, no creí que fuese a ser elegida, porque estamos acostumbrados a que en Córdoba no funciona la cosa de esta forma. Sin chapuz, que las cosas aquí siempre han funcionado de otra forma. Y entonces, nunca pensé que era allá, pero sí quise presentar una obra que por un lado, fuera un dogma de decir, esto es lo que yo considero que es el arte, esto es lo que yo considero que es el arte, y el arte contemporáneo es esto. Un manifiesto, digamos, ¿no? Y por otro lado, un monumento que iba a quedar para la austeridad, que es mucha base lo que no pensaba, lo que yo veo que en mis compañeros no está esa idea. No está esa idea de que tú estás haciendo una obra que va a quedar, sino que tú hago mi obra, acabo, me llevo mi dinero, y otra, o sea, esto ya no. Yo no considero el arte así, considero que el artista tiene sus límites, porque tenemos nuestro límite. ¿Cuál es el límite que tenemos nosotros a la hora de hacer un monumento, por ejemplo, de este tipo? Los plazos de entrega. Tener plazos de entrega, tener que entregar a tal fecha se inaugura, y eso, la verdad, que nos coarta mucho. Las obras podrían ser infinitamente mejores si nos dieran de verdad la libertad, y si no, no se va a hacer. Está previsto para esta fecha, pero si tiene que ser dos días más tarde, ¿por qué no dos días más tarde si la ciudad y el mundo se van a quedar como una obra de arte para la eternidad mucho mejor si me esperas a dos días? Eso es la referencia que la puede tener ahora mismo en Antonio López, toda la polémica se está liando con el cuadro de Antonio López, ¿no? ¿Por qué ha tardado 20 años? No hombre, ese hombre no ha estado 20 años pintando ese cuadro. No, hasta 20 años pintando. Lo ha tenido 20 años y ha estado trabajando durante 20 años pensando cada día seguro, aunque hubiera estado haciendo 20 cuadros, ha estado pensando cada día en la princelada que le tenía que poner a ese cuadro. Y cuando la ha entregado, es cuando el hombre ha sido consciente y ha dicho, esto es lo que de verdad tiene calidad y de verdad se puede poner cualquier museo del mundo. Y eso es lo que yo veo que en mis compañeros no hay, salvo en algunos, porque aquí en algunos me hablo juntos que tenéis ese conocimiento igual que yo. Por eso soy mis amigos. Y por un lado estaba eso y por otro lado la lectura más poética, ¿no? Esa es la crítica al arte contemporáneo porque yo considero que el hombre contemporáneo de tanto mirarse al ombligo se ha desbordado es un hombre que es más que un hombre es un robot. Si veis la escultura del viado, si recordáis ahora mismo es... la podemos ver aquí. Si quiere. si veis pero ahora es como no lo da luz pero es como si llegase un traje si fuese fundado en un traje de bronce y lo único en lo que se puede ver es sería los huecos el hueco del ojo. Yo he tenido que mostrar al padre como ese hombre que se cree que es el superhombre que es el salvador el máximo, es más que todo más que todas las criaturas es superhombre y de tanto creerse eso se ha deformado creerse que ha tanto se ha deformado sin embargo el niño que es el hijo la verdad que la paternidad es el hijo el hijo va de la mano y el padre le está enseñando la prueba a Córdoba que aparece pero el niño el tratamiento del niño es un tratamiento clásico es un modelado pues figurativo más figurativo imposible el hiperrealismo pero yo el hiperrealismo intento va de algo lo tengo ahí algunas cosas las hago de un hiperrealista otras no me interesa pero es figurativo ¿qué estoy diciendo con eso? estoy diciendo que el artista evolucionará o no pero si la base no será artista eso es lo que yo quería expresar en esa obra ¿cómo? ¿eh? ¿cómo yo entiendo el arte? y sobre todo el mundo de la escultura él será artista pero para llegar a hacer esto primero tiene que pasar por aquí es lo que decía Picasso Picasso hace dos garapatos ¿sí? hace dos garapatos pero con ocho años pintaba como su padre y para llegar a hacer esos garapatos tuvo que dedicarle muchos años a la pintura eso es lo que decía y luego está ese el gigante que le está mostrando la cuerda que aparece nueva son los dos conceptos que yo quisiera quería que estuvieran ahí pero ¿qué pasa? no he puesto un texto explicativo creo que no lo merece porque hay gente que ha llegado y me ha dicho mira cuando sabía que yo era el escultor me han dado una lectura de esa obra que para mí incluso es bastante mejor que la mía es curioso hay gente que tiene mucha imaginación y vea en esa pieza cosas que yo nunca nunca vería pero si es verdad que en toda mi obra está esa parte que yo quiero que sea el encestador el que tenga que decir cosas incluso depende del estado de ánimo muchas veces y eso está pensado eso no es arbitraria por ejemplo cuando empecé con la imaginaría cuando he dicho que quité la simetría que al principio el crucificado iba a ser asimétrico era un tío colgado hipernalista que yo quería mucha sangre pero me fui dando cuenta conforme iba modelando me iba dando cuenta de que de que sí que iba a ser una obra mía muy bonita iba a decir mucho que artista este hombre es un monstruo modelando esto es una figura pero en el fondo iba a decir solo eso que yo era que yo era virtuoso modelando pero me iba a decir que no iba a expresar ese sentimiento que yo quería que expresara la gente cuando mirara a ese cristo de hecho el crucificado aparte de ser mi primera obra fue la primera en la que puse en práctica eso si algún día vaya a Santa Cruz al pueblo donde está la imagen está muy patente la simetría completamente simétrico los abdominales todos los músculos tenso donde tiene que estar tenso pero muy simétrico buscando eso pero sin embargo la cara se gira al lado opuesto en el que se giran todos los cursificados y aparte en la cara hay una simetría siempre que diría pues la cara es simétrica igual si apuesta todo el cuerpo simétrico la cara será simétrica no la cara es asimétrica ¿por qué? porque yo quería que cuando tú te acercaras por la derecha viera la cara de una forma y cuando te puses por detrás volviera la cara y te seguro que tú en ese momento estabas pensando estabas sintiendo delante de la imagen volviera a sentir otra cosa distinta cuando ya la mirara desde la derecha creo que lo conseguí suena muy feo decir que yo creo que lo conseguí pero sí porque hace poco estuve en la iglesia y volví a sentir eso y cuando uno siente esa cosa es porque está hecho bien luego aparte puede gustar más menos eso de ahí en los degustos siempre se dice lo de los colabas y eso y prácticamente es verdad pero lo que lo que sí no me no me canso yo es de mientras el proceso de la escultura lleva ese proceso tan largo tan costoso da al máximo en cada minuto que le dedica a esa pieza a veces de verdad que es duro que no es que es mucho trabajo que se vea que la escultura capaz de parecer que el escultor ha llegado pues no, son muchos solo una duda ¿el título de la escultura se lo pusiste tú o era el tema de el título es la única es una de las pocas y ya sé no, no, no es una de las pocas piezas en Córdoba de las pocas incluso de lo de las pocas por el padre Corme el aliado por ejemplo en el que todo esto era hecho por mí o sea esta pieza todo desde el principio hasta el final es cosa mía y la feana todo el concurso que convoca el ayuntamiento no, no era abierto era abierto que dice que puede ser cualquier cosa el tema era abierto el tema era tuyo sumamente era abierto yo hice de hecho haber visto antes aparecer una pieza una pieza de cabeza hueca esta escultura distinta que no me recordaremos dónde estaba entonces el ayuntamiento convocó un concurso para hacer ahí una para hacer dos monumentos uno era esta y el otro y el otro y el otro era eso se llama paréntesis pero no por cheque es lo que era un poreno que yo me cuesta asimilar por algunos más que todo por algunos conceptos eso lo hizo un matrimonio es que no recuerdo cómo se llama o se lo hizo ¿tú recuerdas cómo se llama lo que hicieron son amigos tuyos el paréntesis era un marquita hecho no, era un artista no, era un artista no, no, no yo me dijeron que era un marquita no, no, no eran pintores mira, esta es la pieza que yo diseñé para el chimeneo esa es la escultura que yo diseñé para el chimeneo esta tendría cuatro metros y medio de tamaño una persona imaginaros de la vida hasta aquí y un barba con la luz o sea, esta pieza estaba pensada de un principio para girar y que el sol fuera muy importante yo la idea era llevar al vía al río al río milenario o al río llevármelo al vía pero el río jugando con la luz que yo creo que es importante algo en Córdoba y si no es importante debería de ser y yo diseñé esta pieza de hecho yo bueno yo sabía que si saliera alguna de las dos esculturas la del vía tenía más posibilidades pero a mí personalmente la que más me gustaba era esta esta tengo serie de ese se rescamó de no haber podido realizarla a tamaño real porque es una escultura muy bonita hubiera quedado muy bien pero veis en todas no hay está abierta no son dramáticas ya no es gracias tengo en mente alguna muy dramática pero no hay momento de que eso se haga yo lo que quiero es que la gente saca preguntas que busque si se lo das tomas carito la verdad que para eso se lo escribe y ya está no creo que sea necesaria una escultura tan dramática ahora he estado viendo la escultura de 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 la fuerza que tiene esa pieza pero yo creo que no es el momento de que mi obra aparezca ese tipo de dramatismo bueno pregúntame algo más pregúntame venga solamente cinco minutos que nos tenemos que ir de la exposición que nos tenemos que ir son cinco minutos los que nos faltan vale vale la exposición yo cuando me enteré que si iba a ser una exposición de ese tipo de sus 20 años de artistas de Córdoba no pensé que me llamaran ni siquiera se me ocurrió que me llamaran pero luego cuando he visto algunas cosas digo pues ni por qué no me han llamado y luego he pensado bueno si es que es mejor que no me vayan a llamar vale que si no no no